Le vamos a contar que hoy entran en vigencia las modificaciones a la ley del donante universal. Lo que ha sido conocido básicamente es que a partir de los 18 años todos somos donantes. Si usted no quiere ser donante va a tener que ir y hacer un trámite notarial, va a tener que dejar constancia de ello y hay que pagar lo que ha generado ya la primera controversia en el tema. Hace tres años entró en vigencia la ley del donante universal. Desde el año 2010 todos los chilenos mayores de 18 años son donantes de órganos, a menos que manifiesten lo contrario. Hasta ayer esa decisión se manifestaba al momento de tramitar la cédula de identidad o la licencia de conducir. Hoy quien no desee ser donante deberá concurrir a un notario público y dejar constancia escrita de su deseo de conservar sus órganos. Está bien, me parece bien, uno debería ser donante siempre. Y el que no lo quiere ser, que aproveche el tema del notario. Y que la ley sea por defecto donante me parece mejor que que por defecto seamos no donantes. Y si ellos no quieren hacerlo, me imagino que tienen que tener una convicción. Y esa convicción los va a mover a ir a la notaría a hacer el trámite. Que sea automáticamente me parece una imposición. Y yo creo que uno debe ser libre de decir, bueno, sí, yo soy donante o no. Aunque al final a veces la familia es la que decide. Desde que entró en vigencia la ley, más de tres millones de chilenos se convirtieron en no donantes. Una cifra que se explica por la forma en que se consultaba al momento de renovar los documentos. Y porque muchas veces los funcionarios no preguntaban sobre la voluntad de la persona. Ahora el trámite es más formal. Cuesta entre 5.000 y 8.000 pesos la escritura. Y entre 3.500 y 6.000 pesos la protocolización. Además, quienes estén en el registro de no donantes tendrán menor prioridad a la hora de postular a un trasplante. En el caso de la donación, uno tiene que promover, uno tiene que educar, uno tiene que desmitificar. Pero el tema no se puede ver como un castigo, como perder un lugar en la lista de espera. Y que vuelvo a repetir, no se da en la práctica que dos enfermos compartan un lugar en la lista de espera. En Chile hay cerca de 2.000 pacientes en lista de espera por un órgano sólido. Cifra que se intenta minimizar con esta modificación. Y que deja de manifiesto un tema directamente relacionado con la muerte y a la vez con la vida.